el organismo de investigación judicial realizó este jueves en horas de la mañana un allanamiento a una vivienda ubicada en la zona de las brisas en pereceledón como parte de un trabajo investigativo sobre varios casos de asalto que se reportaron aquí en el cantón una persona fue detenida en este allanamiento aunque el objetivo del operativo eran dos sujetos que figuran como sospechosos según la información suministrada a tv sur pereceledón estos dos masculinos son sospechosos y son oriundos de san josé y cartago y cuentan con un amplio récord delictivo en la modalidad de asaltos se conoció que estas personas son sospechosas de al menos tres asaltos que ocurrieron durante enero en san isidro del general los sospechosos realizaban inteligencia previa de los comercios y luego ingresaba un sujeto con arma de fuego robando dinero y bienes según los detalles que arroja la investigación la persona detenida quedó a la orden del ministerio público para determinar la situación jurídica